Gracias, Elena, y buenas tardes a todos y todas, y gracias por venir a estas charlas. Muchas gracias. 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 Vale. Como decía Elena, bueno, se conoce, tiene estos nombres, se conoce como estos nombres, y yo sobre todo con esto quiero ilustrar que esto no es ni un salto al vacío, ni algo que nos hemos inventado una panda de iluminados, sino que esto es un modelo que está contrastado ya en muchos sitios. Y entonces, por ahí también quiero pasar un poco, porque, bueno, como definiciones, se conoce muy bien como cohousing, ya que este modelo proviene principalmente de Inglaterra y de los países nórdicos donde ha tenido una gran penetración, son países anglosajones, se conoce con la palabra cohousing. En castellano se conoce también como covivienda, y nosotros le hemos querido llamar vivienda colaborativa, porque nos parece que le define muchísimo mejor al modelo. Hay también algunos textos que le llaman ecualdeas, luego veremos por qué hay un ejemplo de ecualdeas, tiene que cumplir unas características adicionales, un cohousing para considerarse ecualdea. Este modelo tiene antecedentes, como decía, los primeros instrumentos para desarrollar esas viviendas tienen más de 150 años, se generaron en Inglaterra, y luego pasaron a los países nórdicos, que es donde tiene muchísima penetración, en Dinamarca sobre todo, donde la primera cooperativa específica de viviendas es de 1911. El modelo bajo el que se ha venido a desarrollar este tipo de viviendas en aquellos países se denomina ándel, modelo ándel. De hecho, también hay literatura donde a estos conjuntos de viviendas se les conoce como viviendas ándel, conjunto de viviendas ándel o algo así. Digo, esto por entrar un poco en contexto, por si lo veis publicado, que sepáis de que se está hablando más o menos de lo mismo. En Dinamarca, que es donde tuvo mucha penetración, bueno, el siglo pasado, toda la primera mitad del siglo pasado fue lenta, hasta que nos aceleramos en todas las sociedades. En el último cuarto del siglo pasado, en 1975, había 20.000 viviendas ándel en Dinamarca, y en los últimos 25 años se multiplicó por cinco. Convirtiéndose en un modelo plenamente establecido en aquel país, y que está perfectamente probado que es un modelo viable. Se calcula que en Dinamarca hay unas 125.000 viviendas bajo el modelo ándel, o sea, viviendas colaborativas, a día de hoy. Hablo un poquito del modelo ándel, no hay que profundizar mucho porque hay mucha literatura del modelo ándel, pero sí es interesante por lo menos saber en qué consiste el modelo ándel, porque lo que estamos haciendo en España se desprende directamente del modelo ándel. Es una repetición adaptada a nuestra legislación, pero es más o menos lo mismo. El modelo ándel es un modelo privado de viviendas, pero tiene una regla de oro. Es un modelo que no se puede transformar en viviendas tradicionales. Las viviendas que se hacen por el modelo ándel tienen que seguir siendo ándel, porque esa es la clave, que ha habido casos de viviendas que se inician en el modelo cooperativo y luego se aburren de ser cooperativa y se terminan convirtiendo en viviendas tradicionales sometidas al mercado especulativo. Y esta es una primera regla. Queremos que esto se haga en un mercado no especulativo, que es una de las claves del modelo ándel. En España se han hecho conjuntos bajo este modelo. Hay una asociación en Cataluña que es Sastre Civic que trabaja con este modelo. Hay documentos donde ellos lo van a explicar mucho mejor, pero básicamente es un modelo basado en un sistema cooperativo en el que la gente se apunta a una cooperativa y la cooperativa es la que es dueña del inmueble o del terreno donde se va a edificar o a rehabilitar las viviendas que van a ser colaborativas. Por lo tanto, los propietarios no son cada persona que lo usa, sino que los usuarios son socios de la cooperativa y la cooperativa cede el uso de esos espacios. Esto que puede asustar un poco, aquí en el País Vasco se han hecho cantidades de conjuntos de viviendas en derecho de superficie, que es prácticamente lo mismo, que es una alternativa, llamémoslo así, que además se ha derivado de esos modelos nórdicos. Entonces, ¿qué es en definitiva una vivienda colaborativa con un modelo nuevo y tal? Es una nueva forma o una fórmula diferente para acceder a la vivienda, para gestionar su desarrollo y para usar durante la vida útil esa vivienda. Vamos a ver en qué se diferencia cada uno de esos pasos de la composición de una vivienda. ¿Por qué es diferente el acceso? Ya lo estaba contando, porque se trata de un acceso diferente, se trata de una forma diferente de propiedad. Se constituye una cooperativa entre los socios que van a ser usuarios de esas viviendas, pondrán la cuota que se pongan de acuerdo para abordar el proyecto, y la cooperativa cede en derecho de uso cada una de las viviendas que compongan el conjunto de viviendas. Con un modo que puede ser como alquiler, digamos, llamémoslo así, que es un abono que hay que pagar porque ese conjunto de viviendas tendrá constituida una hipoteca para comprar el terreno o el inmueble y eso hay que pagarlo. Entonces, la gente tendrá que seguir abonando un dinero por ese derecho de superficie para seguir pagando el monto total de la operación que suponga hacer un tipo de viviendas de estas. Existe legislación que ampara perfectamente… En España la ley de cooperativas y la ley de cooperativas de Euskadi ampara perfectamente este modelo de cooperativas en sesión de uso para vivir en estas viviendas. Luego lo podemos ver, sí, que le dicen profundizar en la parte legal. Pero entonces, es diferente el acceso a la vivienda porque se trata de una cooperativa dueña del inmueble o del terreno donde se va a construir y un derecho de uso a los socios. Este derecho de uso es ilimitado. Es vendible, es heredable, es traspasable, etc. O sea, todas las figuras legales que haya en el derecho comercial se pueden seguir aplicando a ese derecho de uso. Lo que pasa es que tiene una condición adicional y es que la comunidad de propietarios o de usuarios de ese conjunto se va a dotar de unos instrumentos, además de la ley, tienen que hacer un reglamento en el que se regule cuándo se puede vender una propiedad de estas, quién puede venir a vivir en la propiedad que vende alguien, porque, bueno, luego iremos profundizando, que tiene su intrínculo y la historia, pero como título de propiedad es un título de propiedad real. La gente es dueño de algo que puede heredar, traspasar, vender en todas las fórmulas que digo. Las limitaciones son las limitaciones del derecho. O sea, una comunidad se puede autorregular como quiera, pero no puede traspasar las líneas del derecho. Eso, bueno, hay legislación y hay apoyo para ese tema. ¿Por qué es diferente la gestión de la vivienda? Como bien decía Elena en la introducción, se trata de proyectos en los que la toma de decisiones desde el inicio recae en las personas que van a vivir todo. Bueno, pueden decidir todo cuanto quieran, también pueden delegar ciertas decisiones, pero pueden decidir todo cuanto quieran. Por lo tanto, son unas viviendas en las que los covivientes, mediante un proceso participativo y toma de decisiones democráticas, van a decidir todo lo que va a ser su vida a partir de ese momento, desde entrar a vivir en ese conjunto, las personas con quienes quieren vivir, hasta los detalles más pequeños de cualquier edificación, todo lo que os imaginéis. Hasta ahora, para comprar una vivienda, pues nos acercamos a una inmobiliaria, bien sea para alquilar o para vender, elegimos de lo que tienen, elegimos lo que nos viene bien en precio y en metros, pero no elegimos nada más, no elegimos con quién vamos a vivir, no elegimos quiénes son mis vecinos de portal, no elegimos tampoco los materiales que componen ese edificio, tenemos que comprar lo que hay, los sistemas constructivos, pues es que las instalaciones, los suministros, no elegimos nada, vivimos en lo que hay hecho. La intención de esto es que podamos decidir sobre todo, todo, todo lo que compone mi vivienda, lo voy a decidir yo y los otros con los que… al decidir sobre todo, entiendo que hay una diferencia enorme con lo que tenemos hoy en el mercado inmobiliario. Y luego, en cuanto a la forma de habitar una vivienda de estas, a ver, quiero advertir que cada comunidad va a poder tomar una serie de decisiones muy importantes sobre todo, pero nosotros, para que esto sea una verdadera alternativa a la crisis, creemos que se debe habitar unas viviendas diferentes, que no vale hacer un cohousing de 20 viviendas de 300 metros, pues digamos que eso ni es sostenible, no es muy viable económicamente en este momento, y creemos que entonces hay que tomar ciertas decisiones desde el principio en la forma también de la vivienda. Se trata de desarrollar viviendas donde se favorezca la vecindad, donde volvamos a vivir en vecindad, que es lo que se ha perdido. Hoy vivimos en un portal en el que, si mejor no me encuentro con mis vecinos, entro por una puerta aparte, si veo que alguien va a coger el ascensor, prefiero salir pitando y subir por la escalera, no sé qué, bueno, pues todas estas cosas que nos pasan a todos en los portales donde vivimos, lo que queremos es volver a generar un sentido de comunidad, de volver a generar vecindad, eso es complicado, pero es que es una forma diferente de vivir, ya veremos por qué todo esto profundizando tiene su sentido, sobre todo porque son viviendas donde se puede recibir apoyo mutuo, dar y recibir apoyo de los vecinos, que es lo que nos falta en la sociedad que vivimos actualmente. Lo que pasa es que eso puede tener un precio, que hay que ceder algo a cambio para, o sea, se trata de que en las viviendas haya unos espacios comunes para hacer esa vida en comunidad y que los espacios de circulación, la escalera, el ascensor, el rellano, el portal, sean espacios grandes, mucho más grandes, donde pueda haber vida común. A cambio de eso, claro, no podemos hacer unos conjuntos de viviendas con unos espacios enormes, espacios comunes, teniendo las mismas viviendas que tenemos ahora. Sobre todo por un sentido que lo voy a explicar a continuación, y es porque yo creo que nuestras viviendas tienen cantidades de metros innecesarios, que los hemos pagado a precio de oro y que los llevamos cargados en la hipoteca que vamos a pagar a un montón de años. Entonces, os explico por qué sería interesante cambiar el modo de vida. He traído un plano de una vivienda que os aseguro que es un modelo muy típico de vivienda. Una vivienda en que por aquí estaría la escalera, el ascensor, se entra a un vestíbulo, cocina a un lado, salón al fondo, un pequeño pasillo, tres dormitorios, un baño en el pasillo y otro baño unido al otro dormitorio. Esta vivienda puede tener más o menos metros, pero se parece a muchísimas viviendas que tenemos hoy en día. Entonces, vamos a hacer un análisis, vamos a estripar un poco esta vivienda para entender dónde están los metros que se pierden y que los estamos pagando carísimos para saber qué podemos vivir de otra manera, de una forma mucho más eficiente. Esto es una vivienda más o menos, bueno, tradicional. Hay viviendas de dos dormitorios, pero que tendrían un esquema parecido con un salón grande, una cocina, uno, tres o dos dormitorios, y la ocupan. La familia media hoy es una familia de cuatro personas, una pareja de padres y un par de hijos. Pero conocemos también viviendas de esas que las habitan una pareja sola, una pareja sin hijos, o con un solo hijo, una familia monoparental, etcétera. O sea, que hay un montón de personas que viven en este mismo tipo de vivienda, aunque sus condiciones sean muy diferentes. En esta vivienda entramos y tenemos un salón donde hay un sofá, una zona de relax y un comedor. Un comedor que ocupa unos cuantos metros cuadrados, pero que es un comedor que lo usamos una vez al mes, cuando vienen los amigos, viene la familia, ese día que nos toca hacer la comida juntos, una sola vez al mes. Y tenemos un comedor que ocupa, pues, siete o ocho metros cuadrados, vamos a poner, de este salón. Siete o ocho metros cuadrados que nos han costado a tres, cuatro, aquí que lo sabéis bien, que tenéis el metro cuadrado más caro del país. No sé cuánto cuesta un metro cuadrado aquí, pero tres, cuatro, cinco mil euros. Siete o ocho metros a tres o cinco mil euros, pues estamos hablando entre veintiuno y treinta y tantos mil euros que hemos pagado, que lo llevamos en la hipoteca, para un comedor que utilizamos una vez al mes. Sobre todo que en la cocina cabe otro comedor, que ese sí que lo utilizamos un montón todos los días, tres veces al día, comemos, desayunamos, y además es donde mejor pasamos. Todo el mundo llega acá, se llega a la cocina, pone las cosas en el comedor de la cocina, y ese es el comedor que utilizamos. Y el otro, para una vez al mes. Y lo mismo pasaría con los dormitorios. Tenemos un dormitorio, si ocupamos dos, tenemos siempre uno que está, la cama siempre hecha, de vez en cuando entramos ahí, muchas veces tiene hasta la puerta cerrada para no consumir calefacción, y es el dormitorio que es para la abuela, que viene una vez al año, para la prima del pueblo, para no sé quién. En este caso, diez metros, al mismo precio que antes. Otros treinta o cuarenta mil euros que hemos pagado, que lo llevamos en la hipoteca, para utilizar un dormitorio una vez al año. Y lo mismo diríamos de otra serie de metros, claro, una vivienda de estas para tener estos tres dormitorios, porque hay que tener unos metros de pasillo, más el vestíbulo, más no sé qué. Entonces, bueno, creemos que destripando una vivienda de estas, hay muchísimos metros inútiles en las viviendas, que no nos costaría nada desprendernos de ellos para sumarlos a unos espacios comunes, viviendo de otra forma. Pero también, vamos por ejemplo a la… Bueno, por ejemplo, centrémonos en la cocina, que también tiene algún análisis que hacer. Una lavadora, digamos que esta vivienda está en un portal de cuatro plantas, dos viviendas por planta, hay ocho viviendas, diez o lo que sea. Pues hay ocho o diez viviendas, con ocho o diez cocinas, con ocho o diez frigoríficos, ocho o diez lavadoras, lavavajillas, ta, 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 ta. Además, habrá ocho taladros o diez taladros, ocho cajas de herramientas. No sé, en nuestros portales hay un montón de cosas multiplicadas por el número de viviendas, diez conexiones a internet, porque cada uno tiene su conexión a internet. Un montón de cosas que son perfectamente compartibles en una vivienda, porque nos hemos acostumbrado a que todo es mío, yo quiero todo para mí, todo tenerlo comprado. Entonces, disfrutamos de la propiedad, pero no del uso, porque en total, para que he comprado un comedor que me ha costado un dineral, un montón de metros cuadrados, o un taladro y lo uso una vez al año, una vez al mes, es mío, pero realmente no sabemos para qué. Entonces, ese es un análisis de una vivienda tradicional, de cómo estamos metiendo metros cuadrados innecesarios e inútiles, y bienes y servicios que también son inútiles que los podríamos tener compartidos. Yo creo que un análisis de estos es el que hay que empezar a hacer para ver qué otro modelo es posible, y que no es una locura, y que tiene un sustento en lo económico, en la eficiencia. Perdón, es que no pasa el… Ah, vale, vale. Bien, nada, yo sigo contando. Antes ha salido un icono de como que se hubieran cortado la red, o algo así, y me interesa. Vale, vale, perfecto. Ah, perdón, gracias. Bien, entonces, pues lo que hemos visto, ¿no? ¿En qué se diferencia una vivienda tradicional de una vivienda colaborativa? Pues que podemos hacer, sobre todo, una vivienda mucho más racional y mucho más eficiente. Si conseguimos cambiar un poco esa visión de que no tenemos que vivir todos en este tipo de viviendas, que hay otras formas de vida, que todos esos metros cuadrados inútiles los podemos llevar a unos espacios comunes que decidiremos entre todos, en aquel proceso democrático y de decisión, vamos a decidir entre todos, que a mí me vale con una sala pequeñita en mi vivienda, en mi espacio de uso privado, me vale un salón pequeñito para hacer unas horas al día, pero que me vendría mejor tener en lugar de una tele, por más grande que sea, puedo tener una sala de cine con todos mis vecinos y compartir otra serie de cosas y mejorar, incluso mejorar en calidad lo que tenemos, que es mío, mío, pero lo tenemos en pequeño, podríamos tenerlo de todos, usándolo entre todos, y más grande, y mejor, y de mejor calidad. Sobre todo que lo de la calidad es muy importante para que los vecinos se sientan identificados con el espacio que van a habitar, es importante que tenga otras calidades, claro, yo estoy cediendo aquello que es mío, mío, todos mis metros, los estoy cediendo a un espacio común, me tengo que sentir identificado con ese espacio común, que yo vaya a una sala o a un comedor o a un sitio donde también sienta que es parte mía, que eso es importante. Entonces, todo eso lo vamos a poder decidir en una vivienda colaborativa, racionalizando muchísimo mejor los metros cuadrados que vamos a pagar, el espacio y el uso, ¿vale? Pero hay muchas más ventajas en una vivienda colaborativa. Como personas, crecemos y nos desarrollamos en permanente interdependencia con los demás, con todos los que nos rodean, algunas veces hasta inconscientemente. sobre todo que en muchas etapas de nuestra vida, sobre todo cuando son de niños, se necesita muchísimo cuidado, pero de mayores también. Pero aquí no se ha roto una pierna o ha tenido un momento de incapacidad temporal por una enfermedad, por cualquier cosa, en momentos en que estamos completamente incapacitados y necesitamos ayuda. Pues es que las viviendas colaborativas es un modelo ideal para compartir cuidados. Nosotros proponemos viviendas colaborativas intergeneracionales, que luego explicaremos por qué, nos parecen mucho más enriquecedoras, pero hay muchísimas viviendas que han surgido, muchas viviendas colaborativas que han surgido de las necesidades particulares de personas, de una madre soltera, por ejemplo, que se ve en grandísimos líos para conciliar su vida familiar con la vida profesional. En cualquier momento necesita salir, hacer algo de su trabajo, de su vida, ocio o lo que sea, y no tiene con quién dejar una criatura. En una vivienda colaborativa puedes contar con los otros vecinos para yo te apoyo en unas cosas, una familia mayor, una pareja mayor o algo así, que necesitan ciertos niveles de apoyo, te pueden cuidar un hijo un día. Parejas jóvenes se pueden alternar, nos cuidamos un día unos a otros, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un modelo perfecto para compartir cuidados que no pasa en nuestras viviendas de hoy. Somos muy individualistas y no conocemos a veces ni a nuestros vecinos de portal. La diferencia es que aquí hemos decidido con quién vamos a vivir, por lo tanto, le vamos a dejar en plena confianza a un hijo nuestro o las personas mayores se van a sentir acompañadas porque ya de antemano han decidido con quién quieren vivir. Y también son viviendas que si se dotan de los espacios adecuados pueden convertirse también en un centro de trabajo. Hoy en día que las administraciones públicas están admitiendo el teletrabajo como parte de la jornada laboral, imaginaros vivir en una casa que no tienes que trabajar en tu propia vivienda, que eso es incómodo. Yo a veces trabajo en mi vivienda como autónomo y no cambio de aire durante todo el día. Yo sería feliz teniendo un local en la planta baja de mi portal compartido con todos los otros vecinos, con internet, con unas mesas, donde yo pudiera hacer las horas de mi jornada laboral que hago en casa porque no tengo otro motivo. Y claro, yo tengo una hija pequeña, estaría muy bien que cuando yo esté allí trabajando mi hija llegue allí porque le tengo que cuidar un rato porque mi pareja está en otro sitio. En fin, todas estas cosas que son situaciones cotidianas que nos rompen dinámicas por la forma como que vivimos serían perfectos en una vivienda colaborativa que se dote de los espacios adecuados como ya digo para conciliar mejor la vida laboral con la familiar y tener cuidados, corresponsabilizarnos que es lo que que es lo que nos que es lo que nos lo que se necesita hoy en día. Se toque compartir a veces no compartimos mucho más allá, compartir también bienes inmateriales, el conocimiento pero también la culinaria. Aquí como somos de cocinillas todos que nos encanta el choco una macho de toda la vida que cocina delicioso vive con nosotros en nuestra vivienda colaborativa una pareja joven que apenas ha salido del nido hace poco y no tiene ni idea de hacer un huevo frito se junta con la macho se ayudan a cocinar se aprende todo este tipo de conocimientos que tienen unas dificultades hoy en día en familias mucho más limitadas familias mucho más más comprimidas que nos abriría un mundo de oportunidades para realmente aprender compartir conocimientos establecer sinergias laborales que son tan importantes y otro tema que nos parece muy importante y es como decía al principio vamos a una inmobiliaria y tenemos que comprar lo que hay no sabemos si esa vivienda ha sido construida con materiales naturales o si tiene todos los derivados del petróleo en los aislamientos en las paredes en los acabados en las pinturas no sé qué como vecindario intencional que es una vivienda colaborativa vamos a poder tomar todas las decisiones que queramos sobre la calidad de nuestra vivienda de nuestro edificio que sea un edificio nosotros proponemos que sean viviendas sanas son sanas en la medida en que tienen materiales sanos pero que además al saber que estamos viviendo con quienes estamos viviendo y que no nos estamos metiendo en la hipoteca como nos estamos metiendo ahora porque también la parte económica la voy a explicar luego y es que pretendemos que sean viviendas mucho más asequibles son viviendas son viviendas sanas físicas y emocionalmente para vivir en ellas claro que para eso hay que tomar una serie de decisiones bien acompañadas de qué es lo que queremos hacer con nuestra casa para que sea una vivienda realmente sostenible nosotros creemos que la utilización racional de los recursos naturales no ocupar más suelo del necesario que es lo que está pasando ahora como explicaba al principio decidir sobre las instalaciones que vamos a tener cuánta instalación de calefacción vamos a tener si va a ser derivado del petróleo o vamos a meter biomasa si los materiales son ecológicos si los suministros energéticos van a ser los que deseamos para no depender de cosas que nos tienen completamente casi indefensos en hoy si además utilizamos todas estas herramientas de bioconstrucción es lo que os decía al principio son condiciones necesarias para hacer una ecualdea que es una edificación ya muchísimo más natural que llega a unos parámetros de sostenibilidad máximos y entonces ahí es cuando se encuentra el término este de ecualdea que veíamos al principio porque cumple todos esos parámetros de sostenibilidad bueno hasta aquí creo que vamos muy bien y entonces todo el mundo se estará preguntando y esto es fácil ¿qué hace falta para poder llegar a este modelo? hasta aquí hemos visto que es un modelo bastante diferente me imagino que opinaréis lo mismo es un modelo bastante diferente a lo que tenemos ahora y por lo general surge una pregunta ¿todas estas diferencias de modelo son fáciles de asumir? yo voy a ser sincero no no es fácil de asumir esto tiene muchísimas dificultades no son fáciles de asumir pero ya vemos como tampoco se trata de ninguna locura o sea que lo que os estoy contando creo que se entiende perfectamente los metros que perdemos tomar decisiones compartidas no tiene ningún problema etcétera y surge también otra pregunta y es qué raro no nos parecemos en nada los nórdicos en eso podemos estar de acuerdo somos más mediterráneos latinos lo que sea no nos parecemos nada los nórdicos qué raro que todas las viviendas de cohousing de éxito son en los países del norte en norteamérica en canadá y en los países nórdicos somos diferentes culturalmente pues sí pero tanto tanto como que no podamos asumir esto creemos que no es verdad que hace falta un cambio cultural no es nada fácil un cambio cultural pues no es una cosa que se consigue de la noche a la mañana pero en en nuestro medio hay muchísimos ejemplos de vida colaborativa lo que pasa es que nosotros estamos pillados por otro sistema muy perverso que lo explicaba al principio el sistema inmobiliario y otras cosas pero tenemos muchísimos ejemplos de vida colaborativa que no son así tan explícitos pero que el cambio cultural no es tan radical ahora es verdad que hay que hacer un poco de este análisis que os he contado poner en en entredicho todo lo que vemos como tan normal ese modelo de vivienda que estamos habitando pues nadie lo ha puesto en entredicho hay que ponerlo en entredicho estamos en una situación estos 200.000 desahucios no son porque se aparecieron por allí nos hemos metido en un sistema económico y financiero que es perverso que está dejando toda esta gente en la calle hemos hecho mal las cuentas nos las han hecho mal nos las han contado mal nos han engañado y lo que sea pero no podemos volver a tropezar con la misma piedra esta como decía Elena la crisis es económica pero también es social y es medioambiental es social porque lo contaba yo preferimos evitar a los vecinos y no hacer vida de vecindario preferimos ser muy individuales todo para mí todos esos metros cuadrados que los he pagado carísimos los quiero para mí en lugar de compartir entonces yo creo que una vez nos reconozcamos solidarios que la mayoría somos solidarios será más fácil empezar con ese cambio cultural ya veremos que tampoco es tan difícil esto que estoy contando cambiar ese modo de vida yo creo que una vez aprendamos a contraponer las ventajas de estos procesos colaborativos frente a todas las soluciones individuales que nos vende el mercado somos individualistas porque así nos ha vendido esta sociedad económica que tenemos pero una vez aprendamos a ver todas las ventajas que tiene compartir y hacer estos procesos colaborativos creo que sería mucho más fácil dar ese salto cultural para para asumir mejor este modelo uno de los graves problemas que me imagino que a todos estará rondando la cabeza es la preocupación por ese proceso democrático y de toma de decisiones que vamos a hacer desde el principio todos me imagino que habremos estado en una reunión de vecinos de un portal de 8 o 10 y nos terminamos pegando por el color del nombre de los buzones o por si hay que arreglar una lámpara fundida pues encima como para tomar decisiones del calado de definir mi vivienda los materiales no sé qué claro es verdad eso tampoco es fácil pero hay muchísimas herramientas sociales y legales que nos permiten abordar este proceso más naturalmente sobre todo que hay que aprender a entender que los conflictos interpersonales forman parte de nuestra naturaleza humana o sea todos tenemos conflictos que los tenemos con nuestra pareja con los amigos con no sé qué pues son conflictos pero que tienen arreglo si nos dotamos de herramientas adecuadas de un acompañamiento adecuado que para eso hay técnicas sociales hay profesionales dedicados a esto probablemente el proceso sea mucho más fácil y sobre todo que estos estos proyectos así como hablaba que hay legislación que lo ampara estos proyectos se tienen que dotar de una autorregulación o sea hay una ley pero también los proyectos tienen que tener yo qué quiero qué quiere mi vecino qué quiere el otro todos los que vamos a vivir aquí queremos algo lo ponemos en común y dotamos de unas reglas de autorregulación cada conjunto de estos se nota de unas reglas en las que vamos a decidir lo que queremos ser qué es un motivo para que te expulsen qué es un motivo para llamarte la atención qué es un motivo para no poder convivir contigo etcétera muchísimas cosas de autorregulación son posibles la legislación las ampara por lo tanto hay herramientas de las que nos podemos dotar para no tener ese miedo que no se convierta en un salto al vacío abordar un proyecto de estos porque hay herramientas como decía tanto legales como sociales para abordar esos conflictos interpersonales en conclusión por terminar esta primera parte si volvemos a la pregunta inicial de si la vivienda colaborativa es una alternativa para tiempos de crisis bueno nosotros creemos claramente que sí que es una alternativa resumiendo es un modelo participativo y democrático algo que estamos demandando todos los ciudadanos hoy en día que seamos más tenidos en cuenta en las decisiones más importantes que tenemos una vivienda es de lo más importante que hacemos en nuestra vida y nadie nos tiene en cuenta compramos lo que hay por ahí o lo que nos toca pero si un proceso de esto es participativo y democrático y vamos a decidir por la racionalización de los espacios de la vivienda yo creo que es algo muy bueno racionalizar los recursos en una sociedad despilfarradora como la que estamos viviendo es una clara alternativa a la crisis medioambiental económica que estamos viviendo todas estas ventajas sociales que hemos visto facilitar los cuidados de las personas la conciliación de la vida laboral y familiar ¿cómo no va a ser bueno eso? si nos estamos quejando toda la gente que trabajamos hoy en día tenemos problemas de conciliación ¿cómo no va a ser bueno poderlo conciliar? como es en la medida en que lo decidamos es sostenible ambientalmente estamos en una crisis medioambiental ¿cómo no va a ser bueno poder decidir ahora que queremos cambiar ese modelo de construcción altamente contaminante? es legal hay leyes que nos amparan para abordar un proceso de estos y es económicamente viable en la medida en que racionalicemos el uso del espacio nos quitemos esa hipoteca de todos esos metros inútiles que tenemos en nuestras viviendas y entremos en un sistema cooperativo a través de otro modo de financiación etcétera etcétera pues yo es que lo veo perfectamente razonable como una alternativa solamente tengo una puntualización es que para nosotros que estamos metidos en esto entendemos que no es solamente una alternativa para tiempos de crisis creemos que es una alternativa real para recorrer mucho tiempo estos ciento y pico de años que llevan recorriendo los países nórdicos no son años de crisis han habido momentos buenos y malos y se siguen haciendo viviendas colaborativas en medio de crisis y en medio de de bonanza económica o sea que bueno yo con esto termino abrimos si queréis un rato de debate que era lo que os proponía y si estáis animados luego seguimos viendo los ejemplos de vivienda colaborativa bueno preguntas fáciles por favor no todo es se revela se revela tanpa no todo es que es un rato de debate Gracias. 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 Es que me pierdo ya, con nada de intervenciones. No, pero era un poco el plantear, bueno, eso, que es una actitud política, digamos, de alguna manera y nada, me voy a dejar ahí porque me he perdido. A ver, yo comento. Efectivamente, en cuanto a lo de la gente mayor, pues sí, hay muchos cohousing para que, Los que se están moviendo ahora, hay una mayoría que son de gente mayor. Es verdad que es una alternativa clara para un momento de tu vida en el que necesitas, si has tenido hijos, ya se han marchado, ya estás solo en pareja o solo enviudado o lo que sea, o nunca te has casado y llegas a una edad en que has perdido los amigos, etc. Es verdad. Hay muchos casos de co-housing para mayores. Lo que pasa es que, como explicaba yo en la presentación, nosotros queremos promover co-housing intergeneracionales porque nos parece mucho más rico. Hemos perdido la sociedad, la crisis social que tenemos, en parte está derivada de olvidar a nuestros mayores. Los jóvenes hemos olvidado a los mayores o los hemos apartado como si ya no valieran para nada. Y eso es lo que nos hemos perdido. El aprendizaje que ha perdido la sociedad de la gente mayor es valiosísimo. En las sociedades tribales funciona muchísimo mejor. Los ancianos son el centro de la comunidad, son los que transmiten el conocimiento, los que han vivido realmente una vida llena de cosas que les han pasado y lo transmiten muchísimo mejor. Entonces, lo que nosotros estamos perdiendo en estas sociedades es perdernos a nuestros mayores, les hemos apartado. Por lo tanto, yo creo que una comunidad intergeneracional es mucho más rica, muchísimo, con diferencia. Pero también los casos que explicaba, unos abuelos que ya no trabajan, que están jubilados, pero que son perfectamente hábiles para todo, te pueden cuidar a tu hijo en un momento en que tienes que hacer otras actividades. Las familias cada vez estamos más solas. Yo tengo una sola hija, pues que mi hija no tiene primos, porque somos hijos únicos. Entonces, cada vez las familias nos vamos haciendo más pequeñas y tenemos menos red de apoyo. Por lo tanto, yo creo que esto, la gran ventaja que esto puede suponer es crear una nueva red de apoyo. De todos los apoyos que se van perdiendo, se crea una nueva red de apoyo. Es cierto que esto tiene muchas dificultades y probablemente en este momento van a surgir muchos cohousing de mayores, porque es como la… es más fácil para ellos llegar a esto. Pero nosotros realmente promovemos que sean intergeneracionales por todas estas cosas que digo. O sea, creo que es mucho más rico y creo que es mucho más real como la vida misma, como la sociedad. Está compuesta de gente mayor, de niños, de jóvenes, de tal. O sea, que me parece que seguir viviendo segmentados no es una buena solución. Eso con respecto a lo de mayor. En cuanto a la pregunta del alquiler, efectivamente vamos, si queréis que lo veamos, vamos a ver un modelo de cohousing en el que si la comunidad así lo decide, puede crear unas viviendas o unas unidades que vayan en alquiler. Unas son en propiedad y otras pueden ser en alquiler. Porque probablemente el plan de viabilidad, el plan de negocio que hay que hacer para cualquier proyecto de estos, permita que dentro de todos los espacios construidos, construir un par de apartamentos para ser alquilados, es muy fácil dentro del conjunto general. Las hay. Y claro, en ese sentido son muy positivos que haya… Para que pueda haber intergeneracionalidad en un cohousing, pues es verdad que probablemente una persona que quiere volar del nido familiar no tiene medios para meterse en una hipoteca y tenga que vivir así. Entonces, los hay y sería un buen ejemplo y sería una herramienta potentísima para que realmente sea intergeneracional, que haya viviendas en alquiler. Ahora, ligando esto con la siguiente pregunta del que hacías tú, es verdad que aquí hay que asumir unos gastos. Esto no cae del cielo, hay que comprar un terreno, hay que comprar un edificio para rehabilitar, hay que construir, etcétera. Lo que sea, tiene unos gastos. Pero, yo lo derivo de la explicación esta que hacía de la vivienda. Podemos comprar una vivienda de 90 o de 100 metros, llena de metros cuadrados inutilizados, o podemos comprar una vivienda de 50 metros que cumpla nuestras necesidades básicas y nuestra individualidad, y el resto de esos metros que comprábamos para inutilizarlos, convertidos, los 20 que vamos a vivir, cada uno se quita 15 metros, 20 que son inútiles y los juntamos en espacios comunes. Eso es mucho más llevadero a nivel económico, porque si tú lo haces en sistema cooperativo, la cooperativa, bueno, eso tiene mucho que ver, es verdad, con el sistema económico. Es verdad, nosotros hemos visitado la banca ética para ver este tipo de proyectos. La banca ética reconoce que ellos no son hermanitas de la caridad, van a un sistema económico y financiero que se parece muchísimo al que hay ahora. Lo que pasa es que estos proyectos los van a mirar con otros ojos, los van a puntuar de otra manera, porque son proyectos mucho más sostenibles, son alternativos, etcétera, etcétera. La banca ética no financia la vivienda que veíamos en ese plano, de un proyecto inmobiliario especulativo, no la financia. En cambio, esto sí lo financia. No sé si llegarán a tener condiciones mejores, pero probablemente estás metido en un sistema hipotecario diferente a esto. Sobre todo que en la cooperativa hay otros resortes para que todos los socios convivientes puedan vivir en otro equilibrio diferente. Eso es lo que te puedo contar hasta ahora que sabemos del sistema, pero efectivamente te tienes que meter en unos gastos en los que hay que tener dinero para entrar. Claro, no es gratis, no cae del cielo. Ahora, también vamos a ver un caso de un edificio de cohousing a medias público y privado, porque era una rehabilitación de una zona deprimida de una ciudad y entonces entró el consorcio de vivienda, específicamente en Toronto, apoyaron el proyecto. Por lo tanto, seguramente que va a haber alternativas a la financiación, en fin, a que esto entre en otro modelo económico. Lo importante es que en la racionalización del gasto y el costo económico hay muchísimas ventajas. Y luego, bueno, te podría contar que si tú haces un proyecto a través de cooperativa puedes tener otro funcionamiento con el gestor inmobiliario, con el contratista, etcétera, etcétera, en el que los gastos finales que tú se lo estás pagando a un especulador, los vas a revertir en tu comunidad. Por lo tanto, te vas a ahorrar una serie de gastos que se van en ganancias empresariales a revertir en la comunidad. Entonces, bueno, pues, ¿qué más queréis? A los vecinos o… Sí. Bueno, eso no es fácil, ya lo he contado. Yo le he confesado que no era fácil. El proyecto que tenemos, nuestro colectivo está gestionando un proyecto de estos que está empezando a marchar. Nosotros abogamos por una suerte de autogestión, llamémoslo así. Nosotros hemos abierto una bolsa de demandantes o de posibles interesados y se van a trabajar unas sesiones de formación de grupo con todos. Tenemos un proyecto que es para cinco unidades familiares. Entonces, se van a apuntar una serie de gente. Pues, en alguna sesión hemos estado con diez personas, en otra con ocho. De las cuales, si el proyecto sale adelante, en ese caso hay cinco que se van a quedar por el camino, o tres de las reuniones. La formación de grupo se trata de esto, de limar, de ver afinidades, de reconocerte en los demás y empezar a generar afinidades y cercanía para ver con quién puedes vivir. Más o menos es un proceso. Nosotros estamos hablando de un proyecto de cinco viviendas, que es complicado porque es lo suficientemente pequeño como para que se terminen matando, como esto vaya mal, pero probablemente sea más fácil de gestionar cinco opiniones que 60. Hay otros cohousing en el que se ha constituido la cooperativa con 60 socios y pretenden llegar a 200 para hacer 200 viviendas. En fin, es un lío. Entonces, bueno, la escala es muy importante. Nosotros defendemos una escala media porque creemos que estos cohousing de 200 unidades, en fin, son un lío para gestionar. Los hay. Vamos a ver un ejemplo de Madrid, de muchas viviendas, pero eso, lo suyo les ha costado 10 años. Los de Madrid se han tirado 10 años gestando el proyecto para poderlo ver realidad, porque, en fin, esto tiene muchas dificultades por el camino. Pero nosotros trabajamos con un sistema que se podría, o sea, favorece, nosotros favorecemos el encuentro entre esas personas, les damos herramientas sociales, las herramientas sociales que decía, nosotros las favorecemos para que haya dinámicas de grupo en las que se vayan conociendo, vayan generando afinidades y la gente se vaya dando cuenta si podría vivir con este como vecino y socio de la cooperativa para toda la vida. Vosotros, van a... Si tenéis como esa especie de bolsa que la gente se apunta si quiere vivir en cohousing, pero, a ver, yo no entiendo a nivel de arquitectura. Quiero saber, tú puedes partir de tener un terreno y comenzar a edificar o tener una casa y rehabilitarla. O también lo que has dicho, no, vosotros imagínate que tenéis para, o se tienen para 200 viviendas y se puede crear un edificio y luego ocuparse. O sea, no sé si me explico. La gente que va a vivir ahí decide dónde quiere o elige el terreno o luego también puede crearse un edificio, o, bueno, un edificio a la escala que sea, dependiendo de las viviendas, y buscar a esa gente que lo va a ocupar. A ver, hay casos para todo. O sea, nosotros tenemos un proyecto, la particularidad de nuestro proyecto, bueno, del proyecto que estamos haciendo en Álava, es que ya existe la edificación para rehabilitar. Hemos hecho un proyecto de viabilidad desde arquitectura, hemos hecho un proyecto de viabilidad de cuántas unidades se podrían desarrollar ahí. Entonces, sabemos que cinco familias van a vivir bien y estamos buscando cinco personas que formen el grupo. En este caso existe, hay una preexistencia, pero hay otros cohousing que han formado primero el grupo, luego han redactado los estatutos, luego han constituido la cooperativa, luego han redactado estatutos, etcétera, etcétera, y luego han ido a buscar el terreno entre todos, donde les viniera bien, donde estuvieran todos a gusto, etcétera, etcétera. Entonces, va a haber muchos casos, ¿no?, de diferentes. Ya que comentabas, nuestro colectivo lo que pretende ser un facilitador, un acompañamiento a las personas que quieran promover un proyecto de este tipo, pues porque hemos visto en la literatura que hay sobre esto, hay mucha literatura, en casos concretos, que hay muchas dificultades que recorrer. Se presentan muchísimas dificultades. Yo he intentado dejarlas aquí más o menos esbozadas, de que se van a encontrar con muchas dificultades. Porque hay muchos grupos que han empezado a… Primero, tengo la idea, luego busco a tres, buscamos a otros diez, busco a tal, entonces hacen la masa crítica. Luego redactan los estatutos. Cuando ya tienen todo esto, buscan el terreno, pero entonces ya se les cayeron unos de los que eran socios porque ya no aguantan más de esperar. Pero hay otros que no se incorporan porque no les gustan los estatutos. Cuando buscan el terreno, ya hay unos que se caen, porque como no les gustó el terreno, se han marchado. En fin, nosotros lo que queremos es ser facilitadores de todo este proceso, que tiene muchas fases y muchas zancadillas en el camino, van a tener muchos tropiezos, pues ser facilitadores con herramientas que vamos conociendo, que vamos desarrollando, pues para que sea mucho más llevadero, para que se lleve más rápido, para que la gente no tenga que esperar diez años a poderse ir a vivir a su vivienda, porque se ha atascado en tantas fases del proceso, sino que vaya un poco más, lo más fácil que se pueda. No sabemos hasta dónde lo vamos a conseguir, pero creemos que como hemos investigado bien dónde están los atascos de este sistema, pues preverlos para facilitar su resolución. Bueno, te he respondido más o menos. En España, entonces, aparte de la de Madrid, aparte del Causing de Madrid, ¿hay algunos otros sitios en los que estén funcionando? Sí, sí, hay muchos. Hay muchos, hay ya un… ¿Y llevan mucho tiempo? ¿Nos puedes decir un poquito cuánto tiempo llevan y cómo funcionan? Bien, bueno, hay unos cuantos, o sea, bueno, este es un modelo más o menos nuevo, entre comillas, pero hay unos cuantos que están funcionando. Tienes tu razón en que ahí la gran mayoría son de gente mayor. Es una etapa vital en la que necesitas eso y probablemente tienes un poco la situación económica resuelta y te resulta más fácil abordar un proyecto de estos, por muchos motivos. La mayoría son de mayores. Pero también hay una causística enorme. Hay unos primeros co-housing en Madrid que constituyeron las cooperativas, consiguieron hacer unidades de vivienda, una escuela, la parroquia, etcétera. Hicieron un montón de cosas y luego se rompió como cooperativa porque no se habían autorregulado bien y se convirtió, lo que decía al principio, se convirtió en un modelo tradicional y terminaron metiendo las viviendas en el mercado especulativo. Existe ese caso. Hay co-housing de mayores en Andalucía, en Madrid, por aquí por el norte está un poco más incipiente, apenas se están moviendo, los que están más avanzados son de mayores, y en Cataluña, hay unos cuantos, por el Levante, en Valencia y en Cataluña. Y yo creo que más o menos hay de todo, como he contado. Hay casos de todo tipo, que empezaron de una forma y llegaron al desarrollo final. Y luego arquitectónicamente hay de casas dispersas, de adosados, y alguno de un edificio compacto. Eso es más o menos lo que te puedo contar. No sé qué más querías que te contara. Si quieres, cuando veamos los ejemplos, igual va a surgir algo más de ilustración. Sí, sí, sí. O sea, muchísimo. O sea, yo me doy cuenta de una persona de 50 y tantos, 60 y tantos, con los niños, o sea, que tiene una capacidad diferente. Está serena. Bueno, pues está de los grandes atacadas. Sí, es cierto, es cierto. Y los jóvenes, más jóvenes, lo lógico es, que se desplieguen, y que inviertan la asociación en más cosas, ¿no? Entonces, no, de verdad que esa faceta me ha encantado. O sea, me parece súper complicado. No sé, en principio me parece muy complicado, pero... Me parece muy atractivo. Muy bien. Sí, no sé si te he entendido bien. A ver, por ejemplo, si tú quieres entrar en el... Quieres entrar en ese grupo, en esa asociación o lo que sea, a ver, con housing, vamos, tú aportas, imagínate, aportas 100, si el precio de las viviendas en ese momento, pues está hacia arriba, o, bueno, ahora está hacia abajo, en cualquiera de los dos casos, tú si decides salirte, ¿con qué sales? ¿Con 80? ¿Con 100? ¿Con 150? Bueno, bien. A ver, la base es que esto no es un sistema especulativo. Aquí probablemente no ganes nada. Vas a salir con lo que has puesto. Por lo general, en los sistemas cooperativos, la gente entra como socio y cuando salen te devuelven lo que has aportado a capital social de la cooperativa. ¿Vale? Eso funciona en todas las cooperativas así. Tú pones 3.000 para constituir la cooperativa y te devuelven 3.000 cuando te vas. Eso en lo que es el sistema legal. Luego la vivienda... Ah, sí, perdona. No, ah, vale. No sé si estás en lo cierto. Yo creo que en las cooperativas también entras y luego, no sé, si hay algún cooperativista aquí, del Grupo Mondragón o lo que sea, pero que en un momento dado sales con más o sales con menos. En función de cómo ha ido esa cooperativa. Bueno, pero lo que pasa es que esto no es una cooperativa económica. Es una cooperativa constituida específicamente para la vivienda. Ese dinero no tiene por qué rentar porque no está en un sistema productivo. Hombre, de alguna manera también el suelo está comprado. O sea, al final, digamos, aunque sea a través de un grupo, ese grupo está haciendo un efecto económico dentro del sistema económico tradicional. Quiero decir que están comprando... Es que a mí me está recordando también un poco y por eso quiero distinguirlo de lo que es una urbanización. Imagínate, una urbanización. Tienen servicios comunes, es gente afín, todos son pues un poco de la misma clase, comparten piscina, comparten la típica urbanización, que tiene muchos servicios comunes. Y esa urbanización, pues el día que se vende, pues si está en la moraleja, pues valdrá ahora mucho más de lo que cuando se metieron. Y entonces, esto, o sea, en ese aspecto es donde no lo acabo... No acabo de entender. Ese es el más fácil de explicarte. Porque el... A ver, tampoco yo no... Tenemos en nuestro colectivo, tenemos un abogado, además experto en cooperativas, que se sabría resolver todos los temas de esto. Lo que yo tengo entendido es tú aportas aquí a un capital para la constitución de la cooperativa y en la medida que no es un capital productivo, te lo devuelven entero. Pero es que tú has puesto muy poquito para la constitución de la cooperativa. Una cooperativa, por ley de cooperativa, se puede constituir con 3.000 euros. Tenga los socios que tenga. Entonces, partamos de esa base que a ti ese capital de la constitución de la cooperativa te lo devuelven entero. Ahora, tú has tenido que invertir, como bien dices, en comprar un terreno, una edificación para rehabilitar, meterte en la hora de rehabilitación y tener unas viviendas acondicionadas. Eso va a tener un valor. Al final del proceso va a tener un valor. Claro que se puede establecer exactamente cuánto nos ha costado la operación y cuántos metros cuadrados tiene cada vivienda en sesión de superficie. Por lo tanto, de toda la operación total que tenía 300 metros cuadrados o 500, si tú tienes una vivienda de 45 del costo total, esto cuesta tanto. Eso es lo que cuesta la vivienda y eso es lo que tú has aportado a la vivienda. Y en la medida en que esto no es un sistema especulativo, te van a devolver al menos lo que ha valido esa vivienda. El hecho de que sea vendible, heredable, eso mantiene un valor, pero no entra en el mercado especulativo. No es lo que tú dices de la moraleja que va a quedar valiendo más. Pero para eso se tiene que autorregular. Bueno, a ver. ¿Tú crees que las viviendas hoy valen menos? Si puedes 100, si puedes 100, si te voy a devolver al menos, según en qué momento es, no sé, si puedes 100, y de repente ya está bajando el precio del suelo, como es en el caso actual, lo de las viviendas, está bajando, se me hace llamativo que le devolváis a ese 100 y que no le diga el porcento. Bueno, yo no le voy a devolver nada. Te tengo que devolver el 80. A ver, el tema es esto, podría ser casuística muy particular de cosas que pasan, etcétera. Aquí se trata de que la comunidad se autorregule, porque conocemos un caso de gente que ha empezado a vivir de esta manera, sin autorregularse inicialmente, y cuando alguien se quiso salir, pidió plusvalías por la unidad de vivienda que tenía. El caso que tú estás diciendo. Una gente, compraron una casa por las encartaciones, me parece que ha sido por allí, compraron un edificio, lo rehabilitaron y empezaron a vivir allí. Pero no autorregularon este tema de la salida. ¿De cuánto iba a costar? O sea, ¿qué valor tenían las cosas? No lo autorregularon, sino que lo dejaron. Y estuvo todo el boom inmobiliario y aquello empezó a ganar mucho valor, mucho valor, mucho valor, y hubo alguien que se quiso ir y quiso cobrar el valor que consideraba que valía en ese momento. Bueno, pues tuvieron que ir a un juicio porque no se habían autorregulado para establecer el verdadero valor que le tenían que devolver. Porque, en fin, una cosa es el valor del mercado, pero otra es el valor que tiene esa unidad de vivienda en medio de un edificio en el que vive otro montón de gente que lo han gestionado de otra manera. ¿Me entiendes? Y eso, la clave es que esto no entre en ese mercado especulativo. Tú no vas a ganar, tú tienes resuelto un problema de vivienda, pero no vas a ganar dinero con esto. Precisamente para que no se genere, eso sería un problema adicional. Si esto empieza a ganar dinero y la gente queriéndose salir, imagínate que de una cooperativa de cinco, como estamos intentando montar el proyecto, llega un momento en que dicen cuatro, es que nos queremos ir. Le dejas en un problema a la cooperativa, o sea, nos queremos ir porque esto ha ganado mucho dinero y lo queremos vender. Dejas en un embrollo a la cooperativa porque la cooperativa no tiene capital para recomprar esas cuatro unidades de vivienda para que se vayan fuera. Entonces, bueno, todo eso está más o menos regulado para que no pasen esos casos, pero probablemente para que tampoco te dejen en la calle tirado porque tu casa ha quedado, en la medida en que uno entra en un mercado especulativo, pues no entra en ese vaivén del mercado inmobiliario. Esto es más o menos lo que te puedo contar, pero yo creo que la duda de si tus cosas van a valer más o menos, yo creo que decae un poco en un sistema que es alternativo en todos los niveles. Tú estás buscando una solución a un problema de vivienda, no te van a dejar en la calle y no vas a ganar nada tampoco. No vas a ganar, no vas a tener plusvalías por tu vivienda. No, te quedas muy en duda, pero bueno, es más o menos lo que te puedo contar. Yo, por añadir a esto, los modelos, algunos modelos que hay de esto son cooperativas que son de iniciativa social en el sentido de que no tienen, no hay reparto de beneficio. O sea, es un poco, existen también cooperativas de trabajo de iniciativa social y que tampoco hay reparto de beneficio. Es un principio sin ánimo de lucro. En este caso, yo creo que funcionan de manera que tú aportas 100 y cuando te vas se te devuelve lo que has aportado, que son 100. Aunque lo que se haya hecho con esas 100 haya subido de valor o haya bajado, lo que se devuelve es tu aportación. En todo caso, en algún caso, se puede hacer una actualización del IPC o lo que sea. O si tú has hecho alguna mejora, pues también se puede valorar y devolvértela. Es que eso es muy importante, lo de que estas cooperativas son sin ánimo de lucro, lo he dicho, claro, pero es que es fundamental en la medida que no son unas cooperativas productivas que van a generar rendimientos al dinero, sino que es para solucionar otro tema, pero son sin ánimo de lucro, claro. Bueno, si queréis, tenéis ánimos, vemos los ejemplos o vale. Vale. Bueno, lo primero que os quería contar cuando vemos los ejemplos es que un cohousing debe tener ciertas características básicas. Podemos, entre los covivientes, vamos a decidir muchísimas cosas, pero sí que hay unas ciertas características que definen a un cohousing a diferencia de otros conjuntos de vivienda. Ya lo decía al principio que es muy importante que los espacios comunes generen sentimiento de vecindad. O sea, no es lo mismo ir por este pasillo que vemos en esta diapositiva, en esta, que es un pasillo donde hay vida que ir por un pasillo de cualquier otra vivienda. Se trata de generar siempre espacios que favorezcan los encuentros, la vida en común y muy importante dejar los coches fuera del conjunto de viviendas. Ocultos, lo más ocultos que se puedan, que el coche es como el sinónimo de velocidad y queremos vivir en paz y vivir tranquilos en estos conjuntos de vivienda. Entonces, bueno, estos son modelos más o menos clásicos de un cohousing, de hecho, son fotos de cohousing en que en la diapositiva aquella, de las casas marrones, pues los coches están fuera y hay un paseo peatonal que va uniendo todas las viviendas con jardines comunes, que es más o menos la foto que está debajo jardines mejora del paisaje. Pero también hay edificios un poco más masivos, más compactos, donde por lo menos se trata de que los pasillos sean suficientemente anchos para que haya vida. Eso es importante, que los accesos y los recorridos generen vida en común. no es el típico portal y la escalera donde mejor si no me encuentro con los vecinos, sino precisamente todo lo contrario. Eso son rasgos fundamentales. Y sobre todo los espacios comunes. No se trata solo, como decía al principio, de reducir las viviendas para crear grandes espacios compartidos, sino que esos espacios comunes tengan una cierta calidad en la que cada uno de los vecinos se siente identificado en ese espacio para poderlo habitar lo mejor posible. Y los espacios comunes van a ser tan diversos como se desee. Imaginaros que nos encontramos con una comunidad de convivientes, pues que lo de la cocina no les apetece nada comer juntos, pero sí les apetece tener un huerto o espacios de trabajo o sala de televisión o cosas de esas. Serán los espacios que la gente decida, pero lo interesante sería que esas actividades que pueden generar vecindad se hagan en común. Casi todos los cohousing tienen una casa central en la que hay mínimo, hay una cocina compartida con mejores electrodomésticos de línea industrial para que estén en funcionamiento más veces al día y se pueda dar de comer a todos los que viven allí. Una sala de lavandería en lugar de esta lavadora que tenemos, ocho o diez lavadoras en cada portal, un par de lavadoras industriales funcionando diez o doce horas al día en lugar de una hora y media, dos veces por semana como tenemos en nuestras casas. Así que bueno, esos son rasgos de los espacios comunes de casi todos los cohousing que vamos a ver. Muchos mezclan vida laboral con vida familiar, muchos van a tener locales, espacios de trabajo y una cosa que es muy importante, dependiendo de si tienes acceso, claro, porque sería interesante, los cohousing urbanos son interesantes, vamos a ver un ejemplo de un cohousing urbano con huerto, pero bueno, si el cohousing es rural lo que interesa es incorporarlo lo mejor a la naturaleza y tener un huerto productivo donde vamos a sacar incluso parte de los alimentos que nos vamos a consumir y hay cohousing con huertos donde venden parte de su producción, o sea, ya una vez te metes a ser agricultor para autoconsumo terminas vendiendo, o sea, que todas esas variedades de espacios comunes podemos tener todo lo que queramos, todo lo que nos guste, un choco, que menos que un choco aquí donde vivimos, que menos que tener una buena cocina con un choco para hacer vida común en esos espacios comunes. Estas diapositivas que las hace un equipo de Madrid que es más equipo bloquearquitectos que son los que han hecho el cohousing de Travenzol que luego lo veremos, ilustran un poco ciertos modelos de cohousing. Un cohousing disperso de unas 15 viviendas por hectárea, nosotros pensamos que eso no es alternativa a la crisis, creemos que hay que ir un poco más allá, nosotros abogaríamos por los, el urbanismo, digamos, el urbanismo sostenible habla de 40 viviendas por hectárea como una medida de una medida buena para que la ciudad sea sostenible, para que los servicios sean racionalmente utilizados, entonces, bueno, apostaríamos por un modelo de extensión adelante. Creo que cada comunidad de convivientes va a decidir lo que en buena ley pueda decidir y tenga acceso a él, pero nos parece que nuestras ciudades, que son ciudades compactas, no deberían perder nuestro modelo de ciudad europea, no debería perder ese sentido de ciudad compacta y más densa, porque eso es mucho más sostenible, más racional energéticamente y que esos modelos anglosajones o de América del Norte, de viviendas dispersas, en las que además, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, esta imagen de los espacios libres comunes está demostrado que los espacios libres abiertos, más contenidos, son mucho más abordables y se genera mucho más sentido de comunidad en esos espacios que en espacios completamente dispersos que es casi como estar en el paisaje, así que bueno, eso es más o menos para ilustrar modelos de cohousing, ¿no? En Dinamarca, que es donde realmente hay muchos más ejemplos, funcionan, bueno, más o menos todos estos ejemplos son, ya veis como cada uno tiene su nombre y el número de unidades que tiene, pues estos son modelos de cohousing, pero como ves, la parte naranja es siempre el edificio central donde están todos los servicios concentrados, casi siempre ocupan un lugar de centralidad en torno a un patio y todas las calles, los senderos peatonales siempre confluyen hacia ese espacio común porque se trata de eso, de generar vida en común, de que todo confluya pues en ese espacio que vamos a vivir entre todos, con viviendas más pequeñas y espacios comunes complementarios. Este es el primer ejemplo que os quería mostrar porque a pesar de que está en Vancouver, es del año 95, fue un cohousing bastante pionero allí y respondiendo a tu pregunta de si en alquiler aquí hay 19 viviendas, dos de ellas en alquiler, la comunidad podía abordar dentro del presupuesto hacer dos viviendas para tener dos de las 19 viviendas están en rotación, generan ingresos al cohousing. A nosotros nos parece que esto es interesantísimo en un cohousing urbano, este cohousing tiene locales comerciales para alquilar y dos viviendas de alquiler. Nos parece que esto genera además, bueno, de hecho hay un caso de un cohousing que tienen un albergue, anejo y lo atienden entre varias de las personas de los convivientes de tal forma que genera ingresos. Lo mismo que un huerto productivo puede generar ingresos para ayudar al mantenimiento de la propia comunidad de vecinos, pues nos parece que eso es interesante, pues eso genera mucha vida, genera rotación, parte de lo que le pasa a las comunidades de vecinos es que nos conocemos ya de toda la vida que no nos queremos ni ver, que haya rotación, que haya gente nueva que entra y sale es importante, entonces eso sería bueno. Y me parece que este ejemplo es interesante porque en un modelo de urbanización dispersa como se usa mucho en Norteamérica, pues es un cohousing compacto en plantas, en altura, que yo creo que sería mucho más asimilable a la arquitectura y al urbanismo que podríamos hacer aquí. Aquí hay 19 viviendas de muchísimos tamaños diferentes porque había solteros, parejas con más hijos, con menos hijos, entonces lo importante de esto sería que esto no sea una camisa de fuerza, sino que sea tan libre como cada uno tenga sus condiciones familiares, que pueda haber mezcla. Cuando hablamos de intergeneracional también hablamos de necesidades diferentes, no tiene por qué centrarse en que si vamos a hacer viviendas de 40 metros, todo el mundo 40, tengas dos hijos o seas soltero, single, pues no tiene sentido, no se trata de que cada uno ponga sus necesidades, se valoren en qué medida las puede asumir la comunidad y se resuelve el problema de familias diferentes. Bueno, este es otro ejemplo que lo he traído también porque este es el que os contaba, una zona deprimida del centro de Toronto se rehabilitó con un cohousing urbano y compacto, una zona que se derribaron edificaciones porque estaban en desuso y que una zona que estaba muerta se unieron ayuntamiento, sindicatos de trabajadores de la hostelería y la agencia de vivienda de Toronto para generar esto. Por lo tanto, hay una mezcla de público-privado en la medida que convenga que un proyecto sea atractivo para un gobierno se le puede vender estas cosas. De hecho, nosotros hace unos meses fuimos al gobierno vasco a proponerle reconvertir viviendas que no se han podido vender, portales enteros de estas nuevas urbanizaciones que no se han podido vender porque la demanda de vivienda ha caído muchísimo, si hubieran proyectos ya en planificación y construcción, reconvertirlos en cohousing antes que dejarlos perder, darle una salida a esos edificios. Nos parece que es una forma de revitalizar edificaciones que pueden estar en desuso, en este caso en un barrio. ¿Qué es lo más interesante? Esto es prácticamente un ecosistema completo, este edificio. Tiene viviendas de muchos tipos, dependiendo de las necesidades, pero toda la planta baja son un restaurante, una escuela de cocina que la gestionan como son del gremio, tiene interesante eso, que es gremial, que también es una opción que hay, antes que ser solamente de mayores o de jóvenes, que sea gremial, y en un gremio pues hay gente que está empezando y otros que ya están más evolucionados, y entonces comparten un interés común, productivo, tienen restaurante y escuela de cocina, y en esos huecos que vemos ahí, aquí como se ve en la planta, hay como una parte verde, pues son terrazas a diferentes alturas donde tienen huertos, huertos de productos que consumen en el restaurante y en la escuela de cocina, huertos que se riegan con agua recogida de las cubiertas, en fin, es un ecosistema urbano completo, los que viven aquí pues hacen todo el proceso completo de vivir, trabajar, producir, consumir, reciclar, etcétera, este proyecto tiene muchos premios de sostenibilidad y de diseño pues por eso. También me parece interesante a pesar de que en Canadá y en los países anglosagones hay muchos modelos de cohousen dispersos, bueno, hay bibliografía, lo podéis buscar, pero a mí no me interesaba traerlo hoy para mostrar, pero me interesa más lo que debemos, lo que creemos que debemos aplicar aquí. Este es el de Travenzol, el que está recién inaugurado, no sé si lo viste y salió en las noticias, exactamente, salió no hace mucho que recién han terminado. Un proceso de 10 años, claro, yo creo que para mucha gente ha sido muy largo, porque, en fin, pues se hace eterno solucionar eso. Los problemas, todos los que hemos comentado, problemas de formación de grupo, de financiación, etcétera, es un modelo que a nosotros nos parece razonable en su nivel de compacidad, del número de viviendas, es eficiente energéticamente, el modelo social que barajan es muy interesante, es solo para mayores, pero tienen, por lo menos filosóficamente, lo tienen bastante bien explicado, que no quieren una vejez inactiva y no sé qué, sino que quieren una vejez activa, entonces tienen muchísimas actividades, tienen huertos que van a cuidar ellos, etcétera, etcétera. ¿Qué crítica le haría yo a esto? Yo quiero hacer una visión crítica que me parece que aporta más, sin ánimo de ser criticón, sino solamente una visión crítica porque me parece que hay dificultades añadidas en estos proyectos. Este, por ejemplo, ha salido carísimo, yo no sé por qué ha salido tan caro, no sé si por el costo del terreno, de la edificación, pidieron muchísimas cosas como espacios comunes, las calidades, o no sé por qué, pero según informaciones que ellos mismos contaban, les ha costado 160 mil euros de media las viviendas y pagan 700 o 900 euros al mes. Entonces, claro, yo creo que esto no es ninguna alternativa para tiempos de crisis. Por lo menos, centrados en el modelo que estábamos intentando plantear aquí, pero claro, es que me parece que hay que ser, hoy en día, tal y como están las condiciones y las que vamos a vivir mucho tiempo, casi hay que ser rico para asumir 160 mil euros de vivienda más 900 o 700 euros mensuales. Entonces, bueno, esa es la crítica que yo le haría, me imagino que el proyecto al tardarse tanto tiempo ha ido acumulando, no quiero ser, por eso digo, es una visión crítica para que sepamos en lo que no nos deberíamos meter en un cohousing de cara a que eso lo vamos a tener que cargar muchísimos años en ese mantenimiento, ese costo. Pero, pero el resto tienen un proyecto social interesantísimo, yo paso así un poco por encima porque esto teclea es Travenzol y os va a salir toda la página de Travenzol con su, con toda su explicación de cómo llegaron aquí el proyecto social, etcétera, que creo que es muy interesante. Y por supuesto, a mí me parece más interesante intergeneracional, pero bueno, aquí cada uno, pues, en fin, lo que se puede y lo que sus sueños le indican que debe, que debe mover. este es uno que ya tenemos bastante más cerca, que es aquí en Cantabria. Este es uno que han formado la cooperativa, ya tienen los estatutos y han apalabrado en terreno con una opción de compra por dos años porque ellos se han propuesto ser 200, 200 covivientes. De momento hay 60, 80 en la cooperativa y quieren llegar a 200 para poner en marcha el proyecto. Entonces, están confiados en que ya una vez tenían los estatutos de la cooperativa y el sistema de autorregulación y el terreno apalabrado, pues, se iban a animar los que todavía no se habían animado porque no habían visto físicamente nada. Estos quieren, es un cohousing para mayores, este se llama Brisas del Cantáurico, bueno, no lo he puesto, vivienda colaborativa en Cantabria, se llama Brisas del Cantáurico, es para mayores. También tienen un proyecto social bastante bien definido en cosas que podríamos estar completamente de acuerdo, pues, en fin, la fórmula que quieren para el complejo, en fin, creo que van a ser vivienda dispersa y se han propuesto unos, o sea, van a ser vivienditas sueltas, rodeadas de jardín, pues, claro, con 70 mil metros cuadrados da para hacer un montón de cosas. Yo creo que se han metido en una compra de muchísimos metros cuadrados y yo, la crítica que le haría a este es, ya veis el entorno, que es un entorno rural y quieren hacer un espacio muy cerrado para ellos, muy independiente. Yo creo que cuando te incorporas en un medio rural, se trata sobre todo de incorporarte en ese medio rural, no tenemos por qué ser un gueto privado de los cojausis, no tiene por qué ser una urbanización cerrada o una urbanización vallada, es simplemente otro modelo, pero que puede estar perfectamente integrado en una trama urbana y en la vida de un pueblo. Me parece muy violento llegar con 200, aquí contaremos más de 200 viviendas en esta foto, pues, que van a duplicar la población de este valle, llegar con 200 viviendas de una forma un poco particular, yo le haría esa crítica y que me parece que se han metido en una cosa muy grande, muy grande para gestionar, muy grande para sacar adelante, pero bueno, bienvenido y ojalá salga adelante, se les desea todo el éxito porque creo que necesitamos ver ejemplos. Tienen solamente una cosa que yo creo que es contradictorio o por lo menos como está escrito en la página web o yo no lo entiendo o es contradictorio y es que van a crear una zona de residencial para las personas autónomas separados de los que necesitan ayuda. Así está escrito porque tal y como lo tengo aquí lo he copiado directamente de la página web. Claro, yo creo que esto es completamente contradictorio con el espíritu de un cohousing que es, aunque sea solo para mayores, se trata de que generemos vecindad y de que hagamos ayuda mutua si vamos a separar a los que están un poco discapacitados o por lo que sea, no sé, a los que son más autónomos de menos autónomos. Quiero entender que sea por un tema de gasto a los que están menos autónomos van a necesitar apoyo de enfermeros, fisioterapeutas, no sé qué, no sé qué, entonces, ponerlos a solo ellos. Pero entonces, ¿qué sentido tiene una cooperativa de apoyo mutuo de generar red? Porque es que yo hoy estoy autónomo que mañana me puedo caer y necesitar la misma ayuda que necesitan todos. Entonces, bueno, me parece que está o mal explicado o lo he entendido yo mal, pero os aseguro que me lo he copiado tal cual de la página y así está escrito. que cuente con espacios residenciales y comunitarios diferenciados para las personas autónomas y las que necesitan ayuda. Yo creo que eso no puede ser. Hacen de luego, hacen una valoración de que no pueden tener más de 20% de habitantes mayores de 80 años, porque se supone que los mayores de 80 años ya los dan por necesitados de ayuda y entonces yo digo pero yo me meto a un cohousing y voy a ir madurando en ese cohousing y voy a ir creciendo y voy a ir envejeciendo. Entonces, cuando tengo 80 me mandan para afuera porque no sé. Me parece que hay algo que no está bien explicado probablemente porque esto es muy reciente. A esta gente les conocimos en Bilbao hace unos meses en un encuentro que hicimos y estaban a punto de constituir la cooperativa y de rellenar papeles. Entonces, no sé, pongámoslo en solfa porque a lo mejor no está bien explicado pero lo dice aquí claramente. Hacen además una evaluación completa de cuándo la gente empieza a ser ya muy mayor, el porcentaje de mayores de la comunidad autónoma de Cantabria, cuánto es, entonces ellos calculan que el 8% que el BNN, en fin, una cosa que me parece, bueno, con eso no creo que sea necesario, no puedo estar de acuerdo con eso. Y luego, en el País Vasco ya se conocen unos cuantos ejemplos, todos están en fases iniciales, en Vizcaya el que más avanzado está según sentía porque está en trámites de constitución, existen otros, Chekhov, existen algunos otros, este es el que más avanzado está, tampoco conozco mucho más de ellos porque no se encuentra, no he encontrado información. En Guipúzcoa está Jauskide, para mayores está en proceso, no sé si hay alguien de Jauskide aquí, pero bueno, porque les invitamos a venir si nos quieres contar tu proyecto, si te apetece, pero bueno, en Guipúzcoa está Jauskide. Y en Álava está el que estamos promoviendo nosotros, que es en Alecha, es un pueblo de la montaña alavesa, este lo hemos empezado al revés, como contaba antes, porque nos hemos dado cuenta que los procesos se alargan muchísimo cuando empiezas por constituir el grupo, formar la cooperativa, el reglamento y tal, este tenemos, nos hemos adelantado, hemos hecho un proyecto a nivel de anteproyecto, a nivel de ideas, a nivel de viabilidad, porque se supone que será lo que los convivientes quieran, pero queríamos venderlo como un proyecto viable, viable arquitectónicamente, hemos sacado costos de lo que podría costar aproximadamente, porque dependerá de muchos de los factores adicionales que se decidirán en el futuro, pero hemos sacado costos y nosotros lo que queremos barajar es que por lo que está costando un alquiler social en este momento, se puede acceder a esta vivienda, o sea, que entre 300, 400, no sé cómo están los tipos de interés, porque han variado, porque los bancos ya no están prestando lo mismo que prestaban hace unos meses, pero probablemente 500 euros, que la gente con una hipoteca de 500 euros al mes pueda tener una vivienda y 100 metros de espacios comunes, creemos que es una fórmula muy razonable de llevarlo, cuando alguien preguntaba por la viabilidad de esto económica, eso es nosotros, que conocemos nuestro proyecto y lo hemos manejado, eso es lo que queremos barajar, en torno a 500 euros mensuales, creo que, gente joven, gasto total del proyecto, esa sería la hipoteca en que te metes, entonces, dependiendo de la fórmula que elija los convivientes, porque, claro, los bancos no están prestando el 100%, eso sería, digamos, el costo 100%, habrá que tener una entrada, una parte que ya la tienes que tener de antemano, por lo tanto, la hipoteca se bajaría un poco, pero a lo mejor la comunidad, la cooperativa, decide que queremos aportar el 40% de la obra para meternos en una hipoteca menor, entonces, bueno, los gastos de financiación serán diferentes, pero en ese entorno queríamos que eso fuera lo que hoy representa una hipoteca de 500 euros, máximo fuera lo que se barajara allí en aquel proyecto. Esperamos que pueda salir así, porque una vez el grupo se conforme y empiecen a tomar decisiones sobre lo que quieren, bueno, pues esto se puede disparar hasta el infinito, pero creemos que hay que ser contenidos porque creemos que el proyecto económico tiene que hacer viable el proyecto en su conjunto, que no vayamos a tomar decisiones equivocadas en la definición de los materiales, del sistema constructivo, de no queremos un cohousing con jacuzzis, más o menos, para ser claros, no queremos solucionar la vivienda de una manera racional, equilibrada, sostenible, energéticamente y estas cosas, pues, y eso andaría por esos parámetros. Yo, bueno, creo que hasta aquí se acaba lo que yo tenía para mostraros así de ejemplos y de lo que tenemos en el entorno, o sea que… ¿Qué tiene que hacer? ¿Solicitarlo y estaríamos en una bolsa de posibilidades para poder acceder en una vivienda o cómo… Es el proceso inicial de los de fuera, de los que estamos fuera de… O interesados. Vale, dos fórmulas. Estamos intentando establecer, de hecho, hay cosas avanzadas, una especie de red de cohousing, ¿no? En la medida en que esto es muy incipiente todavía, que estamos empezando todos, hay algunos con unos pasitos más adelantados y tal, queremos establecer una especie de red de cohousing tanto en Euskadi como a nivel de España. De hecho, hay una página de esos que… Ecohousing, el bloque arquitectos, tienen ya una pestaña desplegable en donde se pueden ver todos los cohousing que hay, de tal forma que haya información cruzada de todo lo que está pasando por ahí, porque a lo mejor hoy vives aquí, pero te quieres ir a vivir al Mediterráneo para vivir con más calorcito, qué sé yo, ¿no? Entonces, la idea es eso, que las bolsas de demandantes las podamos cruzar y sean conjuntas. O sea, que cuando tú te apuntes a una bolsa de un cohousing, te pueda decir, te interesa el pueblo X de no sé dónde, a lo mejor es el pueblo de tus antepasados o no sé qué, o te quieres ir a vivir allí, ¿vale? Que haya cierta información cruzada para que no vivamos solamente de lo que nos comemos aquí. En el proyecto, eso a nivel general, en el proyecto nuestro funciona, tenemos una bolsa de demandantes en nuestra página de Facebook o en el mail también, colectivocover arroba gmail, tenemos, hay una bolsa de demandantes en una pestaña, en el blog también, tenemos varias entradas, tú te apuntas a la bolsa de demandante y te llamaremos a las reuniones siguientes que haya en la formación de grupo. La idea es esa, ¿no? Estoy interesado, interesada en tu caso, en el cohousing de la montaña Alavesa, meterme en la bolsa de demandantes, te metemos en la nuestra y te convocamos a las siguientes reuniones en las que va a haber pues trabajo de grupo para ir trabajando ya, ese sería nuestro proceso, ¿no? A la gente que entra pues ya tuvimos una sesión en la que a la gente, primero hubo una sesión solamente de conocimiento, a nivel, en la que no se hablaba ni de proyecto, ni de dinero, ni de nada, a la gente se le citó para que se fueran conociendo, hay gente que solo converse choca y yo con este no me quiero volver a ver, ¿hay química o no hay química? Eso pasa en todos los procesos humanos, ¿no? una sesión de conocimiento y luego hicimos una sesión de explicación del proyecto en la que la gente ya puede ver si está interesada en tener una vivienda de 45 metros con 100 metros cuadrados de espacios comunes en la fórmula en que nosotros lo hemos desarrollado arquitectónicamente que es simplemente una visión de viabilidad de que se puede hacer que luego se redefinirá en la medida en que lo quieran los convivientes y habrá sesiones posteriores, en este momento ha habido un parón, se nos han caído un par de personas por motivos personales, entonces hay que volver a retomar un poco la formación de grupos, lo que interesa no es si este proyecto es viable con 5 unidades, no nos interesa ponerlo en marcha con 3, porque sabemos que es imposible para 3 asumir lo que habría que pagar entre 5. Entonces, siempre que quisiéramos que fueran más de 5 para que se vayan cayendo por el camino los que no se vean en este proyecto, entonces, ha habido un parón, va a haber que retomar un poco las cosas, hemos vuelto a abrir la bolsa de demandantes para que se puedan apuntar nuevas personas y volver, habría que volver a empezar el proyecto desde el principio, bueno, pues no llevamos mucho, llevamos 4 meses ya desde la formación de grupo, o sea, antes del verano creo que fue la primera sesión, si estás interesada esa es la vía, si es por conocer un mecanismo de funcionamiento pues ese es el nuestro, tenemos abierta la bolsa de demandantes a través de varios canales y te apuntas y se te llama para sesiones de grupo. Hay unos que no he puesto y lo diré porque entre ellos hay unos que se parecen muchísimo a unos apartamentos tutelados modelo casi geriátrico y no nos interesa porque no, a ver, sigo insistiendo, son críticas muy personales, bienvenidos todos los modelos que quieran, yo creo que una vivienda tutelada no es un cohousing porque ya nos lo han preguntado. Sí, pero es que tienen un modelo, es cooperativa a nivel de funcionamiento pero prácticamente todo funciona como una vivienda tutelada, entonces los vecinos ni se conocen, hay un gimnasio y una salita para jugar a las cartas pero que cuando van ocho se llena la salita de jugar a las cartas, entonces no hay vida común, no hay realmente una vida común donde no hay una cocina, una lavandería, una sala de televisión, esas cosas que realmente hacen vidilla, es muy difícil decir que hay generación de vecindad y de vida en común. No sé si estamos hablando del mismo pero alguno que no he puesto es por esos motivos porque no nos ejemplifica bien lo que nosotros queremos llamar una vivienda colaborativa. ¿Presidente, Presidente, ¿hasta qué en los años? Eso es, no lo quería decir tan crudo pero es verdad, es que, o sea, y apartamentos tutelados que se hicieron unas cuantas fundaciones, en Álava, Fundación San Prudencio ha hecho unos cuantos apartamentos tutelados que algunos conocemos, son 180 unidades familiares, es verdad que son pequeñitas, con un dormitorio para gente mayor y tienen un gimnasio y una sala de televisión para 180 unidades familiares pues es que en cuanto bajan ocho o diez a ver la televisión ya se ha llenado el espacio. Total, que sigue siendo lo mismo que un portal como el que vivimos todos donde no se genera vida en común. a nosotros nos parece que es importante la escala, esto de hacer un cohousing de 200 unidades familiares es muy complicado no solo de gestionar sino de generar espacios comunes de calidad en 200 unidades familiares puede suponer hasta 400, 500 personas. ¿Dónde metes a 500 personas? Ya no hay ni cines para 500 personas. Entonces, un día que quieren hacer una comida comunal no hay donde preparar comida. O sea, eso genera, eso empieza a generar más problemas que vida en común. Entonces, bueno, somos más partidarios de una escala media. Ahora, si alguien quiere montar un cohousing de 400 y nos llama, encantados de ayudarles y facilitarles la vida, pero es un lío. Pasarlo de materiales en las casas, pasarlo de qué se precisa para que sea un vecino. ¿Qué se precisa para que sea un vecino? Vamos a decir, ¿qué características tiene que tener un vecino? Sociabilidad, no sé, honorabilidad, ¿qué buscáis? ¿Qué pedís? No, nosotros no buscamos nada. Nosotros facilitamos que se forme una comunidad de gente que pueda ser afín. Sociable. Exactamente. Y no egoísta. Empático. Desconfiada, no, desde luego que no. ¿Y qué vais a hacer con mi dinero? No. Entonces, te digo, ¿qué perfil tiene una persona para que... esto se llama de entrada, se llama vecindario intencional. Claramente, un antisocial no tiene ganas de entrar a esto. O sea, la gente que va buscando esto ya tiene marcadamente un perfil inicial es de querer vivir de esta manera alternativa. Yo creo que alguien que es uraño o que no le gusta la vida en común y que no se imagina comiendo con otro que no al lado, no pega en esto. probablemente si se apunta a un proceso de formación de grupo, solo por curiosidad va a ser el primero que se caiga porque es que la primera dinámica de generación de grupo es que se va a caer porque... Entonces, ahora, yo creo que no hay que uniformizar. Hay gente que puede tener muchísimas características, los humanos somos cada uno de su padre y su madre con muchísimas diferencias pero con unos rasgos mínimos, o sea, con unas características mínimas para poder vivir una vida más o menos en común. Si es que esto tiene sus dificultades, es muy enriquecedor pero yo sé que, a ver, ni he pretendido decirlo por si se ha entendido, esto no es un modelo que nosotros pretendamos que a partir de dentro de 50 años sea el modelo extendido para todo el mundo. Esto es una parte, es una alternativa, es un aporte, es una parcela más de las que deben jugar entre todo el conjunto de la sociedad pero nos parece que es muy enriquecedor y muy positivo para unos segmentos importantes de la sociedad. O sea, que, nosotros no buscaríamos ningún perfil. Nosotros, cuando le decía a otra persona que ha preguntado, nosotros creemos un poco en la autogestión desde el principio. Tú tienes la intención de vivir en este vecindario intencional, has tomado la decisión de buscarte un grupo para vivir pero a partir de ahí tú tienes que gestionar tu vida y solucionar tus problemas. Nosotros te vamos a facilitar con ciertos mecanismos y herramientas limar esas asperezas, reconocerte mejor en el otro que también la empatía muchas veces nos falla. Somos simpáticos pero cuando nos dicen que estés no sé cómo, uy, no, yo con uno así nos ha pasado en un grupo que una chica dijo bueno, yo con alguien que no recicle no puedo vivir. yo creo que no es un punto de partida porque bueno, en fin, será mejor, a mí me gustaría que todos reciclásemos, yo si vivimos juntos le voy a enseñar a todo el mundo a reciclar, es más proactivo eso, pero yo no viviría con alguien que no recicle, bueno, es un rasgo, pero entonces esa persona no puede vivir en un cohousing, porque vamos a empezar a vivir cinco, diez o quince, cada uno de su padre y su madre con características, pues bueno, pero lo importante es esa capacidad de autogestionar, es lo que decía, aprender que los conflictos interpersonales forman parte de nuestra vida y son parte de un aprendizaje, ¿no? que bueno, pues eso es lo que pretendemos, no es poco, es mucho y es complicado, pero bueno, es un camino. ¿Algo más queréis? cuando me he entrenado los ejemplos son tres ejemplos de talismo, me ha sido una empresa interesada en el cohousing que, bueno, pues no se ve viviendo allí, por ejemplo, pues yo tengo mi trabajo en Donosti, tengo mi familia en Donosti, me resultaría muy complicado, por ejemplo, trasladarme a vivir a Alhava, ¿no? A un pueblo de Alhava. Claro. Entonces, ¿qué posibilidades dais? ¿Cómo surgen nuevos grupos? ¿Cómo habéis planteado la posibilidad de crear nuevos grupos y nuevos proyectos? Sí, a ver, digamos que esto de ser absolutamente desconocido este tema a empezar a introducirlo mediante divulgación, generar masa crítica a partir de ahora tiene su complicación, ¿no? Pero yo lo que he intentado es dar unas claves, un conocimiento de cómo se mueve esto, qué cantidad de casuística hay en cómo se mueve y entonces, si tú en tu ciudad no te puedes mover porque tus condiciones no te lo permiten y aquí hay un inicio de un cohousing para mayores en el que tú no entras, probablemente sea hablar con esa gente, oye, ¿qué estáis moviendo? Igual lo mismo que movéis vosotros lo puedo mover yo, pero para un grupo de gente de otras edades o me interesaría vivir con vosotros, ¿aceptaríais intergeneracionalidad o solo estáis cerrados a mayores? Lo que nosotros intentamos con esto es generar conocimiento también, divulgar esto, de que no teníamos nada hace unos meses, ahora ya tenemos algunas cosas, pues es generar conocimiento, lo que explicaba aquí antes de generar una red de cohousing, lo que pretende es eso, es tener información cruzada y que, bueno, que se puedan mover grupos, aquí a lo mejor hay cinco, que ya están animadísimos, cruzáis los teléfonos, ahora decimos, todos aquí de Donosti, pues a lo mejor podemos empezar con un cohousing, digamos que esto es incipiente, es serio, pero es muy incipiente, entonces sería difícil tener un cohousing en cada uno de los sitios en marcha para diferentes perfiles. Una vez teniendo las claves y el conocimiento, pues igual es que hay que tomar iniciativas particulares y bueno, pues a partir de hoy me planteo vivir en un cohousing y lo monto yo o lo promociono yo y estamos nosotros, pero hay otros grupos de gente que te pueden ayudar con todas estas herramientas legales, técnicas, en fin, sociales para moverlo. Nosotros no tenemos ningún problema en venir aquí a facilitar el grupo, estamos a una hora, o sea que si no encuentras apoyo por aquí, para eso estamos, pero lo que tenemos de momento es allí, así que. Sí, hola, tenemos un amigo que ha visto en una zona residencial que no se han vendido las casas, que son casas así con unifamiliares o bifamiliares, y ha visto esta posibilidad de juntarse con gente mayor, comprar las casas allí, por cierto precio, y a mí me ha sonado esto, por eso me ha traído esto, he dicho, pues voy a ver qué dicen de este tema, no había oído, y parece que su idea es eso, que se junte gente mayor y bueno, y más o menos que tengan una idea de convivir así, pero claro, son casas así, hechas ya, tienen todos esos espacios que no son comunes, entonces para mí es la gran pega, entonces yo a él le comentaré más o menos, le comentaré, está en una charla de esto, que él habrá oído, seguro que ha oído de esto, no se acerca. No tenemos ese caso todavía, sería complicado, porque con el mercado inmobiliario como está, serán unas casas que no se han podido vender porque eran muy caras probablemente, o porque se ha, un poco ha decaído el modelo este que vendía esas viviendas, entonces era complicado porque el promotor queraba recuperar al menos su inversión, entonces es una carga económica importante para empezar a andar, ¿no? Porque, en fin, costarán lo suyo. Ahora, si son asumibles y los que quisierais ir a vivir allí, tu amigo o el que sea, se quieren ir a vivir allí porque tienen medios para comprarlos, pues, yo creo que es establecer un proceso de revisión del proyecto, cómo se puede reconvertir con el menor gasto posible en un sistema de co-housing. Imagínate, se me ocurre así sobre la marcha, igual es una locura pero se me ocurre, imagínate que en cada vivienda vamos a generar, serán unas viviendas de grandes con garaje, dos, tres, cuatro dormitorios, un salón, una salita no sé dónde cocina, no sé qué, pues, igual es cinco co-housing juntos en que cada una de esas casas es una unidad para cuatro, para cuatro unidades familiares o para dos o para tres y entonces eliminamos a lo mejor las cocinas y con una obra mínima lo convertimos en otra habitación para una de las casas convertirla en cocina o un garaje de una casa lo convertimos en zonas comunes. Sería reconocer el proyecto, ver que con una mínima inversión de reforma, porque también tiene su miga una cosa que está nueva sin usar, empezar a reformarla, claro, es un costo que no sería muy fácil asumir, pero bueno, con una revisión del proyecto arquitectónico, ver cuáles serían los mínimos efectos para decidir, oye, esto es imposible de convertir en un co-housing, vete para otro, o sea, que ese podría ser un proceso, ¿no? Que alguien tiene medios económicos para poder decir yo quiero vivir ahí, se convertiría, al final ya dejaría de tener esa parte social, ¿no? Bueno, no social, perdón, económica, puede haber gente que quiera simplemente cohabitar, ¿no? por los beneficios, por todo lo que has hablado antes y la parte económica, pues pueden solventarlo, también puede ser un co-housing sin que tenga ese aspecto económico. A ver, digamos que esto está circunscrito, esta exposición que yo intentaba hacer hoy, está circunscrito a, como decía Elena en la presentación, pues a una situación de crisis, queremos buscar alternativas a la crisis, ¿vale? Hemos marcado, hemos sido un poco radicales en marcar, pues unos mínimos mínimos y un máximo de deseo al que queremos llegar, pues para que esto sea rentable, sostenible y tal. Ahora, si hay un co-housing en el que las viviendas son mucho más grandes, es asumible económicamente por las personas que lo van a vivir, yo creo que es perfectamente asumible, ¿no? Ahora, yo creo que tal y en la situación en que estamos, que la crisis no es solo social, sino medioambiental, tener un co-housing con viviendas de 200 metros, jacuzzi cada una y tal, en fin, chirría un poco en la situación en que estamos. Y lo que le explicaba a él, que si hay unas viviendas que ya están muy terminadas, con todos los servicios instalados, con una cocina que ha costado un montón de dinero ya instalada, pues empezar a desmontar cosas para reconvertirla, para después llevarnos eso para una cocina común, pues hombre, empieza a ser un gasto que primero no es sostenible tampoco medioambientalmente, porque cosas que ya están hechas sin uso, desmontarlas, simplemente porque no entran, no encajan en este modelo, pues igual es que hay que decir esto no encaja en este modelo y lo desechamos. Creo que en eso hay que ser claros, ¿no?, que se trata de que no tengamos diez vecinos, no tengan diez lavadoras, sino un par de lavadoras buenas, industriales, entonces, pues si ya están puestas las diez lavadoras, pues, en fin. Pero, por ejemplo, a mí personalmente el ejemplo de Toronto me parecía un edificio que tenía como bastante diseño y así, o sea, no parecía, no sé cómo decirte, muy barato. O sea, no sé, que luego puede estar diseñado y todo muy bien para rentabilizar todo, pero tenía bastante diseño, en mi opinión. Estudio arquitectura, por eso te digo, me parecía como que estaba así como muy diseñado. Yo creo que lo que nos tenemos que hacer a la idea es que la vida útil de los edificios es muchas veces más importante que el costo inicial. si este edificio de Toronto efectivamente tenía mucho diseño y probablemente tenía materiales caros, etcétera, etcétera, pero es un ecosistema completo que tiene el ciclo del agua resuelto completamente porque el agua de lluvia se acumula, se utiliza en cisternas y en las huertas y el agua de desecho se convierte en aguas grises para hacer no sé qué y, en fin, puede ser perfectamente sostenible un edificio caro que en la vida útil vas a recuperar ese dinero de la inversión inicial lo vas a recuperar. Hay muchísimos mecanismos para recuperar. Si el edificio es muy eficiente energéticamente, muy bien aislado, que demanda muy poca energía, tú puedes gastar el dinero al principio pero lo vas a amortizar rápidamente porque no vas a depender de un sistema de eléctrico, de combustibles fósiles para meter calefacción, etcétera, etcétera. Entonces, yo no estoy vendiendo nada barato para que no se entienda. a nosotros nos gustaría que los cohousing que tengamos sean muy buenos, con muy buenos materiales. La sostenibilidad probablemente no es la sostenibilidad constructiva, probablemente no es lo más barato, no es sota caballos rey poner ladrillos y aislar con no sé qué. Hay materiales sostenibles que son un poco más caros. No tendrían por qué, pero algunos todavía son un poco más caros y a mí me parece interesante construir muy bien, demandar muy poca energía porque eso revierte muy rápido en beneficios. Podríamos hacer proyectos de via... o sea, estudios de viabilidad, de todo, pero nos están mandando miles de mensajes en este momento que la energía va a subir. El próximo 1 de enero va a subir un 8%, pero el dichoso déficit tarifario que nos intentan meter por ojos, oídos y nariz debe ser de un 40% o de un 50%. Por lo tanto, una energía cara, un edificio que demande poca energía, lo vas a rentabilizar poco y para eso hay que aislarlo bien, meter materiales buenos, bueno, en fin, todos estos temas constructivos, pero todos tienen solución y tienen una visualización económica. O sea, que... Y la última pregunta. Sí, sí, sí. Con lo que estáis haciendo en Vitoria, a nivel de... Sí, sí, muchas gracias. A nivel de proyecto, ya te pregunto, has dicho que se os han caído dos personas, ponías que estaba en fase de anteproyecto, entonces, ya tendríais diseñado y tendríais un poco la tipología de vivienda, ¿no? Claro, tú ahí ya tienes que pensar si es para una persona, dos, ¿no? El tipo de unidad familiar o de uso. Entonces, si os caen dos personas, tenéis que cambiar el proyecto o buscáis, imagínate, tenías de dos habitaciones o pensado para una pareja, buscáis gente con ese perfil para completar ese... Lo que habéis ya o modificáis el proyecto. Vale, puntualizo. Nosotros nos adelantamos, el cliente, digamos, el propietario del caserío nos pidió pensar en un proyecto que no fuera especulativo. Quería vender el caserío, pero en lugar de venderlo a una inmobiliaria y no sé qué, quería hacer un proyecto que no fuera especulativo, convertirlo en un proyecto laboratorio, etcétera, una serie de premisas. Y entonces, lo estamos haciendo desde esa perspectiva. Como después de mucho leer e investigar en estas cosas, nos hemos dado cuenta que los proyectos se caen porque los procesos se alargan mucho, nos quisimos adelantar. Entonces, hemos hecho un anteproyecto a nivel de ideas de lo que cabe allí. Más visto como un plan de viabilidad, de ver si esto es viable, de si esto es posible hacerlo o si aquí es imposible, en una rehabilitación de este caserío es imposible. Entonces, hemos visto que salen cinco unidades de vivienda entre 40 y 50 metros y 100 metros de espacios comunes. Ese es el anteproyecto que hemos desarrollado para que la gente que se anime vea que es viable y vea más o menos por dónde andaría. Pero si resulta que entre cuatro lo pueden asumir, ahora mismo hablamos de cinco unidades, pero si ven que entre cuatro lo pueden asumir agrandando un poquito las viviendas porque resulta que las cuatro unidades necesitan dos dormitorios, hemos resuelto viviendas de uno y de dos dormitorios, pero si todos necesitan dos dormitorios, probablemente no quepa la quinta vivienda, hay que pasar a cuatro. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es una especie de estudio de viabilidad, pero que es plenamente modificable en cuanto el grupo se conforme, sepan lo que van a asumir como gasto y cada uno exponga sus necesidades, pues aquello puede variar completamente. Entonces, esa es nuestra intención, que el proyecto no se atasque en esas fases que se han atascado a otros proyectos, sino que tener como visualizado todo desde el principio para que no haya, para que los atascos sean otros, para que los atascos sean la formación del grupo, limar aspereza, no sé qué, pero no se atasque en el proyecto, en la parte legal. Entonces, un poco esa es la voluntad que teníamos para mover esto así. Bueno, pues, muy bien, muchas gracias.